Ok, entonces, bueno, como vamos a hablar de éteres en este caso, pues a mí se me ocurrió poner la tabla, que era lo que les comentaba hace un momento, está pues siempre relacionada con cualquier grupo funcional. Ahora, este funcional o este grupo funcional éter va a trabajar precisamente como si tuviera radicales, es decir, te explico, esta sería como la fórmula del grupo funcional, ajá. ¿Qué me está representando? Esto está representando la parte de un radical, ajá. Este también es un radical, ajá. Son radicales los que están en la parte de las orillas y este, chicos y chicas, este es oxígeno, ajá. No es un cero, es un oxígeno. Entonces, algo que tienen que visualizar con este trabajo en grupos funcionales es que como este compuesto tiene oxígeno en el centro, pues obviamente tiene relación con qué? Pues tiene relación también con carbonos que van a estar a sus costados, pero que se van a tratar como radicales. O sea, esta vez vamos a ya a tratarlos como radicales. Entonces, cuando los tratamos como radicales, normalmente lo que hacemos nosotros y nosotras es darle la terminación y a quién, al compuesto, a los dos, a los compuestos que yo tengo a los costados. Mi parte céntrica o la parte focal de este grupo funcional es el oxígeno, precisamente. Vamos a ver. Entonces, este es el grupo funcional. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de este lado les voy a poner la nomenclatura. Ajá. ¿Vale? Entonces, ¿Cómo voy a armar la nomenclatura? En la nomenclatura se va a poder armar de la siguiente forma. Vamos a nombrar al primer radical. Ajá. El primer radical que va a estar del lado izquierdo del oxígeno. Vamos a nombrar al primer radical. Coma, seguido del segundo radical. Y la terminación éter. Así se van a nombrar. La terminación éter está diciéndole a un lector, está diciéndole a una persona que este compuesto tiene oxígeno en la parte céntrica. Ok. Entonces, ya estoy, pues, visualizando este proceso. Ok. Entonces, bueno, ya tenemos aquí la parte de radical coma radical éter, ¿No? Entonces, ya tenemos este trabajo aquí. Ok. Ahora, ¿Qué tenemos que hacer para esta chamba? Radical coma radical coma radical éter. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan ir visualizando el trabajo, cómo lo vamos a ir, este, ubicando. Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿Vale? Voy a poner un ejemplo sencillito. Así, miren. Así. Ok. Muy bien. Tú ya tienes en pantalla un radical, el primer radical del lado izquierdo y el segundo radical del lado derecho. Y en la parte central tenemos aquí al protagonista que es el oxígeno. Entonces, ¿Cómo vamos a nombrar este compuesto? Acuérdate que la fórmula para nombrarlo es colocar el primer radical que le acompaña, coma, segundo radical que le acompaña y la palabra éter al final. Ajá. Entonces, este radical, ¿Cuántos carbonos tiene Emiliano? Este radical del lado izquierdo. Este cuatro, ah, no, tres. Tiene un carbono. Ajá. Tiene un carbono, mira, ve. Así. Tiene un carbono y tres hidrógenos, ¿Vale? Tiene un carbono, aquí fíjate, y tres hidrógenos. Gracias, Emiliano. Y el del lado derecho también es un carbono con tres hidrógenos. ¿Con quién logran el cuarto enlace? Con el oxígeno. El oxígeno tiene una, un este, una cantidad de electrones de valencia que son dos. Entonces, el oxígeno necesita dos enlaces para completar su, su última órbita cuando se mezcla con otros elementos, ¿No? Prácticamente es a lo que se refiere este proceso. Ahora, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tengo el primer radical y el segundo radical. Este radical de un carbono, de un carbono, ¿Cómo se llama este radical de un solo carbono? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Por participación, chicos y chicas. ¿Quién me dice cómo se llama ese radical de un carbono? Lo vimos hace unas clases. Met. Met, ajá. Empieza con el prefijo met. ¿Y qué terminación tiene? A ver, ¿Quién me ayuda? A ver, ¿Quién me puede decir con qué terminación se trabaja un radical? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál es el, el, la terminación que se le da a un radical? ¿Cuál? ¿Il? Il, ajá. Muy bien, excelente. Ahorita te pongo participación, Alison. Este, nada más dame un espacio, ¿Vale? Ahorita que te pase lista. Entonces, va a ser este primer radical es metil, así, ¿Eh? Coma, y como acá también tengo un radical de un solo carbono, coma, metil, éter. ¿Ya vieron? O sea, el compuesto se llama metil, metil, éter. ¿Ok? Así lo vamos a nombrar, ¿Vale? Así le vamos a dar el nombre. Tienes que contar cuántos carbonos hay antes y cuántos carbonos hay después del oxígeno, ¿Vale? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo este compuesto. Vamos a suponer que yo tengo así, mira. 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 Vamos a suponer. Ajá. Y muchos me preguntarán, oiga, Miss, ¿Pero por qué aquí tienes CH2 y aquí CH3? Es que el carbono está aquí, interactúa con el oxígeno, pero también interactúa con el primer carbono. Entonces, como interactúa con el primer carbono, pues ya, este, está llevando a cabo sus enlaces, ¿No? Entonces, ya solamente necesita dos hidrógenos. Tiene un enlace aquí, un enlace acá, son dos, y dos hidrógenos, pues ya completa su cantidad de compuestos, ¿Vale? Entonces, pues aquí tenemos este proceso, ¿No? Esta, esta situación. Entonces, bueno, tenemos dos carbonos, o sea, un radical de dos carbonos y un radical de un carbono después del oxígeno. Este radical de dos carbonos, ¿Cómo se llamaría? ¿Cuál sería su prefijo? Como son dos carbonos, tenemos, ¿Cómo se llamaría, Alison? Et. Etil. Etil. Ajá. Se llamaría etil, coma, metil. Metil. Ajá. Eter. ¿Vale? Voy a poner una línea de división entre mis ejercicios, ¿Ok? Entonces, tengo etil, metil, eter. ¿Ok? Y entonces, así es como voy en nombrando a mis compuestos. Ajá. Esto es cuando yo tengo un compuesto, una imagen aquí. Pero si a mí me dijeran, oye, ármate este compuesto que te voy a pasar, pues armamos ese compuesto. Vayan tomando nota, chicos y chicas, por favor, para que yo pueda ir borrando y tomar, hacer uso del espacio. Este, y pueda ir colocándoles más ejercicios. ¿Vale? Ustedes me dicen, si ya puedo ir borrando los primeros ejercicios. Ya. Ya podemos ir borrando. Ok. Muchas gracias. Espero que ya hayan tomado nota de la fórmula, de la fórmula general, ¿Vale? También, ya me la voy a llevar de calle. Ay, 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 casi me llevo la nomenclatura. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. En los cuadernillos, ustedes y yo, cuando los estamos trabajando, podemos ver que tenemos en algunas ocasiones, les digo yo, normalmente ya el nombre, les doy un nombre y ustedes tienen que armarlo. Entonces, cuando esto ocurre de esta forma, entonces, bueno, vamos a poner que yo tengo aquí propil, etil, eter. Entonces, si yo tengo este compuesto que dice propil, etil, eter, ¿Qué me está indicando? Propil me está indicando qué es qué. ¿Qué pasa en este? Tres. Bueno, tres carbonos. Tres carbonos, ¿Por qué? Porque lo dice mi tabla de prefijos. Entonces, son tres carbonos. Uno, dos, tres. Ajá. Y este carbono va a estar unido al oxígeno, porque seguimos trabajando con eter. Entonces, el siguiente, ¿Cuántos carbonos va a tener después del oxígeno? El radical que va a estar después del oxígeno. Aquí, el prefijo es et. Entonces, vamos a ver que son dos carbonos. Muy bien. Uno, dos. Y qué me falta, colocarle los hidrógenos con los que va a interactuar mi compuesto. ¿Vale? Ok. Ya tengo, entonces, formulado el compuesto. Ajá. Propil etil eter. Y ya tengo el compuesto formado. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia que me quisieran hacer algunos de ustedes? ¿Dudas? No. Ninguna. ¿Todo bien? Ninguna. Ok. A ver, ¿Qué pasó? Dígame. No, ninguna duda. No, ¿Todo bien? ¿Quedó claro hasta ahorita cómo vamos? Sí, sí, todo bien. Ok. Muchas gracias. Vayan tomando nota de este ejemplo, chicos y chicas, por favor. Por favor. Ahorita voy a poner otro donde va a involucrar un benceno. Ajá. No, no sé si en el cuernillo les coloqué uno con benceno. No sé, pero, pero si no, de todo modo, yo lo voy a incluir ahorita como un ejemplo, porque se puede dar en algún momento. En algún momento tú te vas a encontrar con esto, por ejemplo, bencil, que es como de fórmula de benceno. 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 Este, metil. A lo mejor en algún momento de la vida o no sea, a la maestra se le ocurrió colocar este tipo de ejercicios. Y bueno, ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero dice bencil. Si me está diciendo bencil, estoy hablando de un benceno, de la conformación de un benceno, pero le está dando la terminación de qué? De radical. ¿Por qué? Porque la nomenclatura dice que así vamos a tratar, en este caso, los, los compuestos o, o en este caso, elementos que estén antes o después del oxígeno. Entonces, como está mencionando el primero, es bencil, bencil, metiléter, pues obviamente vamos a empezar a trabajar este proceso, ¿Vale? Voy a dibujar mi benceno, pero ¿Qué creen? Yo lo voy a acostar, lo voy a poner como acostadito al benceno. Y este carbono de aquí va a establecer el enlace, ¿Con quién? Con el oxígeno, ¿Vale? Siguiente enlace, te dice que es un metil, ajá, uno de un solo carbón. Y ya terminé mi chamba, ¿Ok? Bencil, metil, etéter. Ya está, ya está, ya acabé mi chamba, ya acabé de armar mi compuesto. Este tipo de compuestos, chicos, los etéteres, como tienen un oxígeno al centro, este tipo de compuestos, lo que promueven este proceso es que vamos a tener este compuesto, lo vamos a tener precisamente como, como si tuviéramos, como les diré, como un compuesto que es un poco óxido, porque va a tener oxígeno al centro. Ahora, este tipo de compuesto también tiene la particularidad de disolver grasa. Puede disolver grasa, puede disolver algunos esmaltes, algunas lacas, puede disolver algunos compuestos que tienen grandes cantidades de lípidos. De hecho, no sé si ustedes han escuchado que luego de repente te dicen o escuchas en las casas que te dicen, vele a comprar unas perlas de éter al bebé. Vele a comprar unas perlas de éter a tu mamá porque tu mamá, este, tiene a lo mejor, este, mucho gas en el estómago, ¿No? Para que se libere ese bióxido de carbono o esa descarboxilación, este, pueda desprenderse. Entonces, es a lo que, a lo que se quiere referir, ¿No? Este proceso. Utilizamos perlas de éter o se utiliza éter en pequeñas cantidades. El éter antes se utilizaba, antes se utilizaba mucho como un analgésico. Se utilizaba como, como para dormir a las personas y poderles extraer una muela, poderles, este, extraer, hacerles una cirugía, poderles, este, hacer alguna curación. Pero con el tiempo se empezaron a dar cuenta de que el éter tenía tendencia a provocar tipos de cáncer en órganos blandos. Entonces, se dejó de hacer, o sea, se dejó de utilizar éter para dormir a las personas, este, cuando estas se iban a operar. El éter, este, sus inicios del éter fueron, este, desde una parte quirúrgica. Actualmente, el éter se utiliza para dormir a algunos animales en laboratorios para verlos, para, para, o para operarlos y curarlos de algo. Para dormir a los insectos y poderlos observar dormidos sin tener la necesidad de sacrificarlos. Entonces, el éter se, o sea, la función que tuvo en los sesentas, en los cincuenta y cinco, en adelante, fue un, en un contexto de anestesia, ¿no? Entonces, anestesia o analgésico para que quitara como ciertos dolores, ¿no? En esta cuestión. Entonces, yo, este, les hago hincapié en esta parte del éter. Van a escuchar que de repente les digo, ¿no? Las perlas de éter para quitarle el gas del estómago a las personas. Las perlas de éter para retirar a la gente, este, algunos, este, algunas situaciones del estómago. O sea, todo tiene una razón de ser. Obviamente, esto lo mezclan, ¿no? Porque no solamente son perlas de éter, creo que también son anís de estrella o algo así. Y a la persona se lo dan como en té o al bebé se lo dan en té para disminuir los cólicos durante la adaptación de su lactancia. Porque acuérdense que cuando nacemos, tenemos pegado el intestino. O sea, nuestro intestino, bueno, nuestro intestino no está condicionado para poder comer. Entonces, eso es lo que llega a suceder en algunos casos, ¿vale? Dudas, chicos y chicas, hasta ahorita con la parte del éter. Dudas. ¿Saben así cómo me siento? Como nanny, o sea, de los moped. Ven que ella nada más salía en los pies, pero no salía su cara. Así como cuando hablo de repente. En algunas clases sí me siento así como nanny de que nada más se me ven las manos de que estoy hablando, pero no se me ve el rostro. Pero no, aquí ando de este lado, sí existo, ¿no? Entonces, bueno. Dudas, chicos y chicos, con este tipo de problemas. Si gustan ustedes darme alguna sugerencia o algún ejercicio del cuadernillo que tú digas, híjole, no, este sí está, o sea, de Jesucristo superestrella. A ver si alguno de ustedes quiere darme alguno de los ejercicios del cuadernillo. Yo tengo una duda. Ajá, ¿qué pasó? Así como, por ejemplo, un ejercicio que diga plomo o azufre se hace, o sea, en vez de poner. Ya, 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 es que te lo mezcló con otros elementos que no son carbonos, son halógenos también. Este sí, el éter también se forma de halógenos. Miren, voy a borrar esto para poderles explicar alguno de ellos. Estos, estos éteres a veces no, no tienen como límites, o sea, no hay fronteras, como dicen en el conocimiento. Y entonces estos éteres se llegan a mezclar, por ejemplo, de repente vas a encontrar así, aluminio, oxígeno y algo así, de repente. Entonces dices, Cristo Jesús, ¿qué es eso? Ah, ok, lo que está sucediendo aquí es que en algunas ocasiones, en aleaciones, en algunas otras cuestiones, este, se llegan a mezclar otros elementos con el oxígeno. Pero no hay que perder, como te diré, la, la situación de que, como estamos viendo química orgánica, el oxígeno relacionado así y con carbono, relacionado así y con carbono, lo que está sucediendo aquí prácticamente es que nunca, nunca dejen, nunca se olviden de esta parte. Cuando el oxígeno está relacionado de esta forma, esta es una forma correcta, ajá, en la parte de química orgánica se tiene que ver este proceso de esta forma. El carbono va a llevar obviamente siempre como que la batuta y la, y la, y también parte del enfoque va, va a estar dentro del oxígeno, pero también va a estar a un lado el carbono. Si no hay carbonos a la orilla de estos oxígenos, estamos hablando de otra cosa, pero los éteres en particular, chicos y chicas, siempre deben de tener acompañado en alguno de los dos lados, deben de haber radicales de carbono. Porque si no, se pierde la naturaleza del compuesto, se pierde la naturaleza del grupo funcional, entonces es importante tomar en cuenta esto, que siempre el carbono debe estar relacionado dentro de esta, este, de esta conformación del éter, ¿vale? Aquí el nombre sería así, aluminio, metil, éter, y ya, es todo lo que se coloca. Al aluminio no lo puedes tratar como un radical, porque es un elemento nada más, es un elemento también extra. Entonces, quienes puedes tratarlos como radicales, son todos los compuestos que van a estar relacionados o formados por carbonos, ¿vale? ¿Dudas, chicos y chicas? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra? No. Yo tengo una duda. Ok, vamos a ver. ¿Qué pasó? Yo tengo una duda. Échale, échale. ¿El éter lo inyectan o cómo se? Ah, no, el éter, no, no, es que, ¿qué crees? Que también se gasifica, y había así como máscaras de, así que, que destilaban éter en gas, y tú lo olfateabas, y te quedabas dormido, como un proceso de una, dos, tres horas, depende de la cirugía, pero luego había médicos que se les pasaba la mano, este, había médicos que...